Carrillo y Bolívar defienden sus nuevos cargos en el gobierno por la silla vacía. A hora de posicionarse en casa de Nariño, el exconsejal Carlos Carrillo y el ex senador Gustavo Bolívar se refirieron a las críticas sobre sus designaciones como nuevos directores de la Unidad de Gestión de Riesgo UNGRD y Prosperidad Social respectivamente. Ambos anoche se reunieron en su primer consejo de ministros con el presidente Petro. Aquí las claves de lo que dijeron. El activista arriesga, Gustavo Bolívar, a la mayoría de tecnócratas le falta sensibilidad humana y sobre todo poesía, aseguró el ex senador. Según Bolívar, la diferencia entre un tecnócrata y un activista se concentra en la falta de vivencias personales y las emociones que permitan entender las necesidades de las personas. El tecnócrata nos dice cuántas madres, cuántos niños, cuántos ancianos necesitan nuestra mano. El activista arriesga para que esa mano llegue pronto. Continuó. Bolívar manejará una entidad que cuenta este año con un presupuesto de 10,7 billones de pesos y que se encarga de entregarle subsidios al sector más pobre del país. El presidente confía en mis capacidades morales. Carrillo. Lo dijo en una entrevista con la FM. El presidente Petro confía en mis capacidades técnicas y sobre todo en mis capacidades morales. Fueron sus palabras. Carrillo llega a una entidad que tiene la atención del ojo público y de los órganos de control por las presuntas irregularidades en la compra de carotanques de la Guajira. Hace unos días, el exsecretario de Transparencia del gobierno, Andrés Iarraga, denunció penalmente al exdirector de la UNGRD, Olmeo López. Ante la polémica, Carrillo también aseguró que habrá una depuración. Yo no soy un juez. Yo no seré quien establezca las responsabilidades penales. Pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos, dijo. A la llegada de Bolívar y Carrillo se suma la del exsenador Alexander López a la dirección de planeación nacional, quien será el primer funcionario no economista que ocupará el cargo.